Dejando caer su mano Derramó todo su sabor No ha llegado a tiempo Y todo se devastó Llamas largas alcanzando el cielo Ese demonio está en todos lados Hemos tenido concretados a nada más que ayer I'm here to say this is now Mr. President, I cannot pardon you All of you crying, just look for a piece of mine All of you crying, just look for a piece of mine Egoismo y separación Me han llevado a entender Que este mundo no es el problema Que no es el Dios de quien creer No pienses que en el olvido Tu lucha y tus ganas sepultadas en la oscuridad En medio de la espada tu cuerpo y la sangre Si no pienses que en el olvido Tu lucha y tus ganas sepultadas en la oscuridad En medio de la espada tu cuerpo y la sangre Tu lucha y tus ganas sepultadas en la oscuridad Tu lucha y tus ganas sepultadas en la oscuridad Y el mundo no es el problema Yo restando por mi salvación Pero di cómo si las cosas no llegan hasta No estás a realidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!